El Master GP a lo entiendo Hey que pasa crack, si te gustan mis videos y contenido, te agradeceria que te suscribieras y pulsaras a la campanita, para que Youtube te mande una notificacion, asi estes al tanto de mis videos y no te pierdas ninguno. Bueno sin mas nada que decir, corre video. Hey que pasa cracks, el dia de hoy les vengo compartiendo, unos nuevos efectos ultra reales para su GTA San Andreas. Aclaro estos efectos no son mios, asi que creditos a sus respectivos creadores. Esta modificacion no da nada de lag, asi que cualquier PC puede correr este mod sin problemas. Bueno los dejare con la demostracion. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no la tienen aquí arriba como en la descripción les dejaré un video de como descargarla e instalarla y la pegan ahí dentro y listo cracks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!